Hola, soy John Hegeling, físico cuántico, presidente de la Fundación David Lynch y profesor certificado de la técnica de meditación trascendental. Bienvenidos a esta clase introductoria sobre meditación trascendental. El primer paso para aprender a meditar es oír hablar de ello. Vamos a estar considerando qué es la meditación, cuáles son sus beneficios y por qué alguien quiere invertir tiempo dos veces al día en meditar. Primero, ¿qué es la meditación? ¿Es un modo de relajar? ¿Una técnica para promover la salud, la vitalidad y la longevidad? ¿Es un medio para desarrollar creatividad, CI, rendimiento mental? ¿O es un sendero, un camino a la paz interior y la iluminación? Bueno, pues son todas estas cosas y más. Para entender realmente la meditación tenemos que entender qué es la conciencia. Y para entender qué es la conciencia tenemos que dedicar un tiempo a ver qué dice la ciencia acerca de la naturaleza de realidad, de nuestro universo físico. Y a todo esto, si no entiendes una palabra de lo que estoy diciendo durante los dos o tres minutos siguientes, no importa. El aprender de la meditación y disfrutar sus beneficios es fácil. Cualquier niño hasta debajo de 10 años puede hacerlo. Pero para entender qué es y cómo funciona, hoy os voy a dar el contexto para poder entender el resto de la clase. Bueno, la ciencia moderna ha estado explorando la naturaleza de la realidad lleva ya en ellos siglos. Y durante los últimos 20 años, la ciencia moderna ha sondeado en niveles más profundos de la realidad. Dice la ciencia que, tras la superficie de los objetos macroscópicos y la realidad sensorial, tenemos el mundo más profundo de la molécula, el átomo y el núcleo. Y niveles subnucleares que aparecen aquí en este cuadro. Este cuadro resume los estudios de 300 años de la ciencia moderna. Muestra que el universo se estructura en láminas en capas de creación desde la diversidad superficial en la parte de arriba hasta la unidad fundamental en la parte inferior de la imagen. Muestra que profundamente dentro del átomo y el núcleo atómico, en el centro mismo de la creación, se encuentra el campo unificado. El sueño de Einstein para poder descubrir esta fuente unificada de este universo diversificado. La ciencia moderna ha identificado ya este campo unificado a través de la teoría de supercuerdas. Ha descubierto la fuente unificada de todas las diversas leyes de la naturaleza que gobiernan el universo y que mantienen el orden en todo el universo. Ahora bien, la habitación vista en este contexto, entendida correctamente y practicada correctamente, como vemos aquí, es una técnica sistemática para prestar nuestra atención hacia el interior, girarle hacia el interior. Antes siempre vamos con la atención hacia abajo, hacia los sentidos, pero ahora se ha girado y va hacia el interior para experimentar y explorar estados más calmados de la mente, niveles más profundos de inteligencia humana. Y estos niveles más profundos de inteligencia humana corresponden con niveles más profundos de la inteligencia en la naturaleza. En la meditación, este flujo hacia dentro de la consciencia realmente tiene consenso con la fuente de nuestro pensamiento en el estado más silencioso, en el estado más silencioso, en el estado más silencioso de la consciencia humana. En ese momento de estado de consciencia ampliado en lo que se llama el estado meditativo. Ahí la consciencia individual se expansiona para experimentar este campo unificado, la unidad fundamental de la vida y la unidad fundamental de la humanidad. Este estado meditativo tiene efectos fisiológicos profundos. En ese estado tan calmado de la mente, lo que se llama el estado meditativo, la mente y el cuerpo ambos están profundamente tranquilos. El cuerpo descansa más profundamente que cuando duerme. Y esto se ha mostrado de forma extensiva en muchos estudios científicos, incluyendo, por ejemplo, este estudio tan importante que aparece aquí, que es un meta-análisis de 146 estudios que han sido previamente publicados sobre el efecto de la meditación y cómo afecta la relajación y la reducción del estrés. Lo que muestra este cuadro es que el estado meditativo realmente es el cuarto estado de la conciencia, diferente a la vigilia, el dormir o el soñar. Y este cuarto estado de la conciencia, este estado de atención alerta, aquí el cuerpo está muy descansado, más que cuando se duerme, y disuelve eficientemente el estrés acumulado y la fatiga. Aquí esta imagen contrasta, compara la meditación trascendental y lo muestra como un medio poderoso para reducir las enfermedades relacionadas con el estrés y lo compara con cualquier otro método de meditación y relajamiento. Muestra cómo se relaja progresivamente el músculo, lo que se llama la meditación de atención plena, biofeedback, concentración, etc. y muestra que esta otra forma de meditación, estas otras formas de meditación no son más efectivas que el placebo, pero en la parte superior del cuadro podéis ver que el programa de meditación trascendental es único, exclusivo, es muchísimo más efectivo en lo que se refiere a reducir el estrés y sus efectos negativos, afectando así la mente y la salud. Por tanto, este programa da un descanso profundo mucho más que cualquier otra técnica. Porque la concentración, de hecho, lo que hace es ocupa la mente, la tiene activa, la tiene centrada. Es a veces lo opuesto a calmarse, a expendir la comprensión. Y es el silencio interior de la mente lo que lleva silencio y tranquilidad al cuerpo, dando descanso. Pero cuando el estrés se reduce, tan poderosamente, esperamos también que la salud mejore. Y eso es porque muchas enfermedades, de hecho, están causadas por el estrés. Por tanto, cuando consideramos esta siguiente imagen, uno de muchos estudios que han sido financiados por el Instituto Nacional de la Salud, como se ve que se reducen las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión, esta imagen contrasta el efecto de la meditación trascendental con descanso cerrado con los ojos, en comparación con una relajación progresiva del músculo. Y en comparación con las otras técnicas de relajación, que efectivamente no parecen muy efectivas. Aquí la meditación trascendental lleva a una relación constante y acumulativa en la hipertensión mes tras mes tras mes, dando como resultado una normalización de la hipertensión para aquellos que la tienen. Es mucho más efectiva, de hecho, que los fármacos para la tensión, sin los efectos secundarios negativos de estos fármacos y sin los gastos que conlleva. Pero no solamente es la hipertensión. Cualquier categoría importante de enfermedades se mejoran profundamente, o sea, se puede prevenir a través de la meditación trascendental, 20 minutos, dos veces al día. Ese descanso profundo regular disuelve regularmente el estrés y evita enfermedades relacionadas con el estrés. Viendo esta imagen, aquí se resumen todas las principales enfermedades con un gran estudio, utilizando estadística de CrossShields, y vemos aquí, por ejemplo, 87% de reducción en las enfermedades cardíacas, 2,3% de reducción en la incidencia de cáncer, 93% de reducción en enfermedades del sistema nervioso, etc. Simplemente proporcionando al cuerpo este descanso que necesita, eliminando el estrés, que es el factor que causa muchas enfermedades. Todo esto, esta imagen, resume que ha habido más de 600 estudios científicos publicados llevados a cabo en 250 universidades y escuelas médicas en Estados Unidos y por todo el mundo, mostrando los beneficios mentales profundos, mentales y para el cuerpo de la meditación, lo cual convierte a la meditación en la técnica de meditación de mayor uso en el mundo y como resultado, la que más recomiendan los médicos y la más efectiva en comparación con cualquier otra. Ahora bien, no solamente se relaciona con enfermedades, sino afecta también el comportamiento, que mejora como un resultado de la meditación trascendental. Por ejemplo, aquí, dejar de fumar, compara el efecto con diferentes métodos. Una vez más, es un importante estudio, un llamado meta-análisis de 131 estudios publicados y compara la meditación trascendental en la izquierda y su efectividad para evitar el volver a fumar y la adicción a la nicotina, relacionándolo con, por ejemplo, programas de educación, tratamientos farmacológicos y muestra que la meditación es mucho más efectiva que cualquier otro tratamiento para poder evitar y prevenir el consumo de cigarrillos. Es asombroso porque el profesor de meditación trascendental no es un ordenador que dice Bobby, deja de fumar ya, no habla sobre fumar. Simplemente da esta técnica que da un descanso interior profundo, una felicidad interior y la noción de fumar pues empieza a abandonar la mente. Cuanto más en armonía estás con tu cuerpo y tienes menos estrés, eres muchísimo más sensible a las cosas que te pueden dañar y entonces ya el tabaco te empiezas a ver hasta malo y la gente simplemente deja de fumar. Así de sencillo y natural. Finalmente, en el mundo de la salud, creo que voy a mostrar uno más de estos estudios que tiene que ver con la diabetes y se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se llama el malestar moderno. Es una epidemia, afecta a adultos y niños. Por tanto, el síndrome metabólico es solamente una combinación de hipertensión, diabetes y obesidad. Y desgraciadamente, los tres de estos factores de riesgo tienden a empeorar con la edad y tienden a empeorar con el estrés. La meditación trascendental es lo único que ha sido mostrado que simultáneamente mejora todos estos factores de riesgo y cuando esto se descubrió el verano pasado, tan solo la Asociación Médica Americana realmente lo comentó a bombe platillo. Cuando se publicó, la AMA escribió en la prensa todo esto para celebrar estas conclusiones porque nada más podía llegar a mejorar todos estos factores de riesgo que ahora es una epidemia en nuestro mundo. Y esto para mí es asombroso porque AMA no es ningún amigo de las medicinas alternativas o medicinas complementarias. AMA es una asociación comercial para promover la medicina y los farmacéuticos. No es una institución gubernamental, es una organización comercial que vende farmacéuticos. Y aún así, ellos apreciaban tanto que había algo que pudiese mejorar a estas millones de personas que tienen este síndrome de metabólico que anunciaron este resultado a nivel nacional en las noticias por todo el mundo. Finalmente, siempre quiero decir que, de hecho, las enfermedades crónicas son más dominantes que las agudas. Las crónicas, por definición, son enfermedades para las cuales la medicina moderna no tiene cura. Más de 100 millones de americanos sufren de una enfermedad crónica u otra, sea hipertensión, diabetes, artritis, bronquitis, lo que sea. La meditación trascendental profundamente mejora cualquiera de los síntomas. Es realmente una bendición asombrosa para los millones de americanos que sufren de estas enfermedades crónicas, para la cual la medicina moderna ofrece poco. Finalmente, para asumir los efectos de la meditación trascendental sobre la salud, quiero mostrar este estudio interesante que considera el envejecimiento entre meditaciones. Si miras de cerca a este estudio, ves que están aquí los resultados de envejecimiento y cómo se ve sobre hipertensión, la visión de cerca y contrasta todo eso con el efecto de la meditación. Por tanto, la hipertensión sube con la edad, baja con la EMT. Los umbrales de alta frecuencia es peor con la edad y mejora con la EMT. La visión deteriora con la edad, pero mejora con la EMT. Colesterol sube con la edad, baja con la EMT. Tiempo de acción, mejora con la EMT. La capacidad de aprendizaje, la creatividad de la inteligencia, todos decrecen con la edad, pero mejoran con la EMT. Y una vez más, el insomnio, la depresión, etc., según empeora con la edad, mejoran también con la EMT. Los efectos de la meditación y el descanso profundo que se logra con ello es exactamente justo lo opuesto a la dirección del envejecimiento. Y si de hecho mides la edad fisiológica de una persona, si no le dices al doctor los años que tienes y le dejas que mida tu edad a través de la hipertensión, colesterol, visión, oído, etc., el doctor dirás, bueno, pues tienes el cuerpo de una persona de 58 o lo que sea. Pero lo que encuentras entre los meditadores, como vemos aquí en este cuadro, es que aquellos que practican regularmente durante cinco años o más tienen una edad biológica de unos 12 años menos que sus homólogos. Así que estamos obteniendo un regalo con la meditación de 12 años de vitalidad y longevidad. ¿Y qué vale eso? Pues es un beneficio extraordinario de los beneficios que promueven para la salud la meditación. Bueno, vamos a dejar al tema de la salud y vamos a recalcar que todos estos beneficios increíbles que causan que cientos de miles de médicos recomienden la EMT, pues simplemente es un efecto secundario de lo que realmente es una práctica mental. Porque es una práctica mental que tiene unos efectos corporales y psicológicos secundarios. Pero, ¿qué pasará entonces en la mente? Tiene que ser muy profundo y esto es lo que vemos aquí. Con mucha investigación en los últimos 20 años han examinado los efectos de la meditación trastatal como afecta el funcionamiento cerebral. Y aquí tenemos un estudiante que medita voluntaria para ponerse una de estas gorros de EEG para poder ver y medir la actividad eléctrica del cerebro midiendo como se disparan las neuronas se activan como vemos a través del EEG. Este es el doctor Fred Travis con su experimento y lo que observamos realmente es chocante y para un educador como yo es tremendamente emocionante. Este cuadro que voy a explicar muestra en la parte izquierda el cerebro de un sujeto normal en un estado agitado de estrés en vigilia vemos la parte superior del cerebro en la parte de la izquierda y la parte frontal del cerebro en la parte de abajo a la izquierda y pequeños círculos en el cuero cabelludo que indican las posiciones de los electrodos que se han puesto ahí para medir la actividad de las neuronas. En la parte izquierda vemos también ocasionalmente barras que conectan regiones colindantes del cerebro eso indica que esas dos partes del cerebro están correlacionadas esas dos partes del cerebro se comunican la una con la otra están funcionando de un modo coherente integrador y lo que vemos en la parte izquierda cuando se está despierto ahí no vemos mucha coherencia ni vemos mucho orden no vemos tampoco mucha integración del funcionamiento del cerebro el cerebro de hecho está bastante disperso diferentes partes del cuerpo hacen cosas diferentes y hay poca comunicación entre el cerebro pero en la parte de la derecha de este mismo cuadro vemos el mismo sujeto tres meses después practicando la meditación trascendental experimentando el campo unificado ese estado de silencio interior profundo felicidad interior máxima y lo que vemos realmente es chocante todo el cerebro en la parte de la derecha el cerebro que medita está entrecruzado con coherencia significa que el cerebro se está comunicando consigo mismo el hemisferio izquierdo el derecho profundamente integrados la parte frontal la parte occipital la temporal paretal todo el cerebro funciona de un modo conjunto es la diferencia entre una orquesta que está calentando antes de que llegue el director y suba al podio y lo que tenemos con todos los instrumentos cuando suenan sin ninguna coordinación es una cacofonía de ruido pero cuando el director sube al podio eleva su batuta de repente ese ruido se transforma en música que fluye esa es la diferencia entre orden y no orden caos e integración así que lo que vemos en la meditación es una integración del cerebro lo que se llama coherencia global es el ordenamiento del funcionamiento cerebral lleva a una comprensión expandida durante la meditación y la consciencia individual se relaja se expande para experimentar esta unidad de este silencio interior y bueno porque es tan emocionante aparte de su significado académico puro lo es porque según décadas de estudio el funcionamiento ordenado del cerebro la coherencia de la EG está correlacionado con la inteligencia con mayor CI mayor coincidencia intelectual mayor creatividad mayor capacidad de aprendizaje memoria corto y largo plazo mejor rendimiento académico mayor razonamiento moral mayor estabilidad mayor madurez emocional tiempo de reacción todo lo bueno acerca al cerebro depende de su funcionamiento ordenado y hoy en día en estudiantes y adultos y para cualquiera el funcionamiento ordenado del cerebro puede desarrollarse sistemáticamente en cualquier persona y por ejemplo eso lleva como os imaginéis a un mayor coeficiente intelectual mayor creatividad mejor memoria mejor capacidad de aprendizaje inclusive en adultos en este estudio vemos mayor coeficiente intelectual CI en estudiantes de universidad según meditan mes tras mes año tras año y es extraordinario aquí son adultos jóvenes es emocionante ver como crece su inteligencia su coeficiente porque antiguamente se decía que el coeficiente deja de funcionar ya al principio de la adolescencia y al final luego empieza a ir en declive y luego va a costa abajo y al final de los años 30 hay una reducción en esta capacidad y merma la materia gris del cerebro y eso afortunadamente ahora es una idea obsoleta es una visión antigua y pesimista que ya no es cierta hoy en día podemos incrementar el orden la atención la creatividad en cualquier persona en cualquier momento de la vida y hoy sabemos que el cerebro es tan maleable tan plástico tan capaz de poder crear nuevas conexiones y aprender cosas fundamentalmente nuevas a lo largo de toda la vida pero la historia con el cerebro lo que se dice es que o lo usas o lo pierdes y el problema es que no se está haciendo nada en la educación que realmente desarrolle totalmente el cerebro si estudias física como yo desarrollas solamente un trocito la matemática este trocito bibliografía este trocito la música aquí arte aquí pero cualquier cosa que estudiamos en la escuela siempre ocupa una parte pequeña del cerebro y por eso los psicólogos dicen que típicamente solamente utilizamos un 5 o un 10% de nuestra capacidad total del cerebro la meditación trascendental es la única experiencia que conoce la ciencia ni estar despierto ni en sueño ni en hipnosis ni relajación es la trascendencia este estado meditativo es la única experiencia que hace que funcione totalmente el cerebro que lo desarrolla de un modo holístico y crea este funcionamiento integrado del cerebro que aumenta la capacidad de aprender la inteligencia y que lleva al éxito el funcionamiento ordenado del cerebro conlleva a pensar en orden pensar claramente hablar claramente una acción concreta y correcta si miramos la siguiente imagen vemos que es lo que pasa demasiado a menudo en ausencia de esta experiencia del estado meditativo vemos aquí dos cerebros la parte superior en la parte de la izquierda vemos lo que generalmente se considera un cerebro normal con un flujo de sangre normalmente distribuido y a la derecha el cerebro de un alumno violento parece que tiene agujeros pero no son agujeros reales realmente son agujeros funcionales parte del cerebro que simplemente no están activas no participan de un modo activo en una experiencia del momento lo que se tiende a ver demasiadas veces también es como vemos aquí en la parte de la derecha un agrupamiento de los agujeros en la parte superior del cuadro aquí en la parte de la derecha es lo que llamamos el cerebro superior el córtex prefrontal también llamado el CEO del cerebro este cerebro superior es lo que diferencia la vida humana de los animales el cerebro superior está por encima del cerebro primitivo y ejerce el control ejecutivo se supone que tiene que ser nuestro pensamiento racional para no tener un comportamiento agresivo y es responsable de nuestras funciones superiores como toma de decisiones planificación juicios razonamiento moral pero desgraciadamente cuando estamos estresados el córtex prefrontal se cierra se bloquea quizás como debería porque claro bajo estrés en una situación de lucha oída si alguien te quiere dar un golpe tú te tienes que agachar para evitarlo y lo tienes que hacer instintivamente no se puede filosofar en ese momento el cerebro reactivo primitivo es lo que necesitamos también pero claro con un estrés crónico característico de las escuelas muchos vecindarios muchos de nuestros empleos y muchas partes del mundo cuando hay estrés crónico el córtex prefrontal se cierra se desconecta de un modo crónico y no funciona desarrolladamente si a los 25 no se ha desarrollado luego ya difícil que se desarrolle así como resultado desafortunadamente de este estrés persistente estamos desgraciadamente no desarrollando realmente nuestro cerebro en su potencial completo sobre todo el cerebro superior está subdesarrollado y por tanto vivimos como en un mundo adolescente y si te preguntas a qué me refiero enciende la televisión mira lo que ponen mira la violencia en todo el mundo todo ese comportamiento violento comportamiento estresado se debe al subdesarrollo del cerebro superior el filtro racional sobre estos comportamientos violentos así que es vital para el individuo y para la sociedad que todo el mundo tenga una oportunidad de desarrollar el cerebro total estudiantes y adultos así que por ejemplo en presencia ahora de criminales el programa de meditación transdital se ha utilizado con mucho éxito sobre todo les encanta a los a los presos porque les alivia del estrés pero muy importante después de meditar tres, seis, nueve meses las personas que salen de la prisión no vuelven a la cárcel no hay reincidencia baja en un 90% hay algo en la meditación transdental que puede rehabilitar realmente el cerebro que otras cosas han sido incapaces de hacer o sea que técnica para reducir el crimen e inclusive que en las prisiones las personas tengan una posibilidad de realmente crecer para rehabilitarse y restaurar el funcionamiento normal del cerebro y vivir en una vida normal yo soy educador me dedico más a la prevención y yo creo que esta técnica es vital para tener éxito y para la felicidad de nuestros alumnos y todas las personas os voy a mostrar aquí en lo que se refiere a desarrollo cerebral un estudio increíble que salió este mes sobre la meditación transdental y la TDAH 5 millones de nuestros niños en Estados Unidos se les ha diagnosticado trastorno por déficit de atención e hipertensión muchos de ellos están siendo medicados con Ritalin y se muestra que probablemente ahora es inefectivo e inclusive se cuestiona muchísimo y por supuesto además los efectos secundarios no son buenos y francamente desconocidos sobre todo cuando se toman durante muchos años en un niño en crecimiento pero bueno lo que muestra esta investigación es que la meditación transdental practicada durante 3 meses 2 veces al día durante 10 12 minutos para estudiantes que tienen TDAH revierte profundamente los síntomas restaura un funcionamiento equilibrado del cerebro elimina en muchos casos la necesidad de tomar fármacos ¿y por qué? pues porque el TDAH es un trastorno de aprendizaje relacionado con el estrés y tiene que ver con subdesarrollo del córtex prefrontal que controla nuestra atención y si no controlamos nuestra atención tenemos impulsividad todos los comportamientos relacionados con TDAH bueno pues muestran que los jóvenes no pensaríamos ni siquiera que pueden estar quietos ni siquiera meditar aún menos pero se acostumbran los jóvenes la experiencia de trascender es tan encantadora es tan fascinante y seductora que cierran los ojos y de repente ya están ahí entran en este estado profundo de calma alerta de atención restaurando rápidamente el equilibrio mental que regalo divino para los padres de los niños también que tienen problemas de TDAH que antes no tenían a ningún sitio donde poder ir a consultar y esto está pasando en todo el mundo es un logro importante y voy ahora a hacer unos pocos comentarios sobre la meditación trascendental y la vida en general consideremos las relaciones por ejemplo relaciones que se enriquecen obviamente si alguien está muy cansado muy estresado tienen poco que dar de sí y si dos personas se reúnen con poco que dar los dos muy cansados pues nadie da y nadie recibe obviamente si nos sentimos frescos despiertos descansados equilibrados calmados asentados nuestras relaciones van a ser muchísimo mejores y no recompensarán y si meditamos antes de ir a trabajar y luego por la tarde después de trabajar o después de la escuela eso nos librará de toda la fatiga al estrés del día y nos prepara para disfrutar de una vida hogareña rica o una vida social rica pero es más además que todo esto la meditación una vez la meditación lleva la conciencia profundamente a nuestro interior para experimentar niveles más sutiles de pensamiento más refinados y en este proceso de experimentar estos pensamientos más refinados nos acostumbramos a experimentar todo esto de un modo más sensible más refinados así que cuando ves a alguien más e interactúas con otra persona no ves a esa persona simplemente de un modo superficial un cuerpo ves mucho más la persona interior el brillo interior la calidez interior la belleza interior de las personas y lo que pasa según meditas es que empiezas cada vez a ver más la belleza en todo y en todos en cada persona las relaciones se enriquecen tanto que es como si te enamoraras con todo el mundo y con todo porque empiezas realmente a ver la belleza increíble de esta creación que nos rodea y realmente podemos perdernos en esa no podremos perdernos en esa belleza si tenemos la mente en las nubes así que con ello nuestro corazón empieza a fundirse a fluir y nos volvemos mucho más amorosos y seres más radivosos y al final seres humanos más amorosos más pacíficos que es la fórmula para la paz personalmente y globalmente si quieres un mundo de paz necesitas individuos pacíficos no puedes tener un bosque verde sin árboles verdes la meditación trascendental hará que todos seamos más pacíficos y expandiendo la comprensión humana las personas se centran menos en sí mismo serán menos digamos nacionalistas pensarán de un modo menos nacionalista serán impulsados menos por su ego y tendrán una comprensión más global más expansionada y esto realmente es la fórmula para tener un mundo sin crimen y pacífico y la última investigación nos sorprende porque bueno no todo el mundo tiene que meditar porque no lo harán no todo el mundo tiene que meditar para crear una sociedad más armoniosa sino simplemente una pequeña fracción en una ciudad o en un país practicando la meditación experimentando paz interior profunda irradiando esa paz entre sus amigos y en la sociedad crea precisamente menores tasas de crimen evita violencia y guerras ha habido muchos estudios sobre la meditación trascendental practicada inclusive en grupos para evitar estrés social tensiones políticas étnicas religiosas realmente podemos difuminar todas esas tensiones y evitar la violencia ya se ha hecho muchas veces y francamente es una fórmula muy práctica para poder mejorar la calidad de la vida en la sociedad así que quería abordar ese tema porque la meditación no solamente es para el beneficio de uno mismo para tener más longevidad vitalidad mental inteligencia hay gente que medita por razones altruistas por mejorar la calidad de la vida por promover paz en la tierra y para la iluminación y que es la iluminación la iluminación es vivir la verdad de la vida una verdad científica probada en esta era científica es la unidad todos estamos unidos en nuestro centro en nuestro corazón en nuestra parte más profunda existe este campo unificado este campo unificado de la conciencia que invade todo y nos conecta a todos esa es nuestra naturaleza profunda interior y conociendo esa unidad y viviendo esa unidad de la vida eso es lo que se llama tradicionalmente iluminación ya no es nada místico y podemos medir la iluminación con un funcionamiento cerebral ordenado por nuestros estados superiores de conciencia y todo aquel que medita crece rápidamente en estas cualidades de estados superiores de conciencia que es utilizar el potencial total de la mente comportamiento y cuerpo es una vida floreciente para ser lo mejor que podemos ser así que la estructura de este curso el primer paso de aprender meditación trascendental ya lo han logrado habéis oído esta lección de introducción habéis aprendido alguna de las razones de por qué vale la pena meditar para mejorar la mente cuerpo y comportamiento y el siguiente paso se merece una segunda lección la preparatoria esto se hace siempre en persona y para ello realmente tienen que ir a un centro conocer a un profesor y escucharles a ellos para que hablen sobre la mecánica de la meditación en cómo es la meditación trascendental diferente a otras técnicas de meditación y luego tener una entrevista con el profesor conocerse y establece una cita para aprender una vez que vas a la segunda clase estableces una cita para aprender tu meditación lo aprendes en cuatro días consecutivos hora y media al día así que necesitas organizar tu tiempo cuatro días seguidos para conocer a tu profesor estar una hora y media al día con él o ella y luego básicamente ya eres un experto ahora bien animamos a todo el mundo a que siga volviendo según les venga bien durante una serie de tres reuniones para hacer un chequeado de la meditación escuchar clases avanzadas para ir a hablar de la conciencia de estados superiores y todo eso es gratis y es algo que tienes ya para toda tu vida una vez que aprendes la técnica de meditación trascendental ya puedes ir a cualquier lugar a cualquier país y luego seguir clases avanzadas hacer chequeos si quieres es un programa para toda la vida pero a tu conveniencia ahora esos cuatro primeros días hay que hacerlos seguidos segundo luego hay que pagar claro por aprender va de 1500 dólares a unos costes mucho más bajos para estudiantes o personas que tienen necesidades financieras inclusive hogares monoparentales o los desempleados o los jubilados y estudiantes y niños con familias con menos ingresos hay becas no hay alguien que no deba de aprender por razones financieras simplemente habla con el profesor y la cuota realmente es muy barata por muchas razones primero hay tanto tiempo personal en ello la persona tu profesor está contigo para asegurarte que durante toda tu vida estás realmente beneficiándote del programa hay mucho tiempo personal que se te dedica y estos profesores además son cualificados están certificados por Maharishi Mahesh Yogi quien trajo la meditación trascendental la lleva al este y al oeste y hace 50 años la introdujo en el reino científico a través de la investigación donde podíamos mostrar los beneficios reales de la meditación así que todos los profesores son cualificados y tienen el equivalente de un grado de enseñanza y utilizan mucho tiempo para enseñar es una técnica fácil pero hace falta habilidad para enseñarla así que contacta con un profesor certificado y el coste en comparación con cualquier otro curso por supuesto también es bajo esto es un curso de nivel universitario se ofrece como un crédito universitario y en comparación con cualquier otro curso de universidad aquí el coste es bajo un cuarto de lo que podría ser otro curso en la universidad así que hacemos todo todo lo que podemos para mantener el precio bajo que tantas personas como puedan en el mundo lleguen a aprenderlo y finalmente hay otro requisito antes de organizar estos cuatro días y es la exigencia de no tomar ciertas drogas el alcohol también es una droga fuerte pero desaparece rápidamente el sistema nos preocupa más el efecto de marihuana y de alucinógenos y lo que llamamos droga las psicoactivas porque tiene un efecto residual que dura según nuestra experiencia en el cuerpo unas dos semanas y realmente nublan la experiencia de meditación así que pedimos a la gente que antes de que hagan estos cuatro días que no hayan tomado estas drogas al menos durante los últimos 15 días una vez más porque nosotros tomamos nuestra responsabilidad muy en serio queremos asegurarnos que todo el mundo reciba y tenga el mejor comienzo posible después de que una persona aprende meditación trascendental es su responsabilidad pero nuestro deseo es que este uso de drogas psicoactivas o recreacionales se reduzca para que suba la felicidad interior es una práctica muy sencilla es la técnica de meditación más antigua es sencilla no es una religión no es una filosofía no importa si crees en ello o no o si lo entiendes o no porque no es una práctica intelectual el trascender es ir más allá del intelecto más allá del pensamiento para experimentar ese océano de conciencia pura en la propia base de la mente y materia y a partir de esa experiencia llueven todos los beneficios así que espero sinceramente que todo el mundo de el siguiente paso contacte con el profesor ir a la página web www.tm.org para ver cómo aprender ir justo a la página tm.org barra learn y eso os llevará directamente hasta un profesor de meditación trascendental y os llevará a una clase preparatoria y estarás ya en camino pero sabiéndolo y sabiendo qué potencial existe en nuestra vida y pensando cómo puede ser la vida con un 100% de nuestro cerebro y con la vitalidad y la salud y una reducción de 12 años en la edad biológica y un incremento de la longevidad es increíble lo que la meditación puede hacer no hay nada tan sano como ello no siquiera el ejercicio es un beneficio probado cuando se hace la meditación es única en el mundo es un regalo es mi misión y mi papel en la vida es llevar esto a un millón de niños este año a través de la fundación de David Lynch y pronto espero que lleguen a mil millones de forma que todo el mundo en la tierra tenga esta técnica gozosa y sencilla que a los niños les encanta y que pueden ya utilizar para el resto de su vida para asegurarnos de que disfruten de su potencial total y disfruten de una vida muy sana muy feliz y de mucho éxito que deseo para todos muchas gracias por escuchar y disfruten